Mi nombre es Yvonne Uflet y soy diseñadora textil y de diseño gráfico. Soy egresada de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Me dedico, bueno, tengo un taller de experimentación textil y una marca de textiles que se llama Mama Wolf. Y también soy profesora en taller Fashion Development Project y próximamente en Fundación Picnic. La idea del taller es como enseñar un poco a que todo mundo puede producir telas, ¿no? México es un país que tiene una historia así súper rica de textil, pero nosotros no siempre estamos en contacto con esta historia y tampoco tiene muy desarrollada la parte de diseño de superficie. Entonces en el taller me gustaría hacer una idea de diseño de superficie alcanzable para todos, que todos puedan realizarlo y pues despertar un poco la curiosidad por los textiles y los materiales. Lo que me gustaría que se lleven del taller es una reflexión sobre los textiles, qué significan en nuestra vida, qué significan, pues, hablar de textiles, hablar de la historia de la humanidad. Entonces sí invitar a todos los estudiantes a que hagan una reflexión de los textiles, qué rol han tenido, imaginemos una vida sin textiles. Mi nombre es Yvonne Uflet y los invito al taller de estampado textil para principiantes que estaré impartiendo en Fundación Picnic. ¡Gracias!